En la mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. Ramses Vidente y los espero a las 3 de la tarde con Laura G porque hoy vamos a hablar de... Gloria Trevi, cambios alrededor de ella, algunas demandas o alguna situación que puede llegar a tener algún familiar malito de salud. Gloria Trevi. Julio César Chávez, tiene que cuidarse mucho de presión alta, presión baja. Ícono de boxeo, hay que cuidarse mucho en cuestión de salud. Luis Miguel, problemas que puede llegar a tener con Netflix. Ritual para el amor, muy fácil, con un cigarro, un vaso con agua y una veladora roja. Los espero a las 3 de la tarde con Laura G en la mejor FM. Yo soy Ramses Vidente y recuerda que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración. Así que a las 3, los espero.